Hola a todos, Alex al habla, estamos en Minecraft en el desafío hardcore episodio 16 Lo dejamos aquí después de haber salido a buscar cositas y como veis hemos encontrado diamantes y varias cosillas Ojalá me hubiera traído un poco de madera y comprimiría el lápiz lazuli Y comprimiría alguna que otra cosilla, la verdad El lápiz lazuli y el carbón sobre todo, porque así ahorro espacio, tío Lo que voy a hacer es empezar a usar las pociones Y así me quito huecos del inventario A ver, vamos a pillar un poquito más de esto Es que no quiero volver sin haber dado otra vueltecilla, vaya Porque es que realmente... ¡Uy! ¡Le he dado velocidad al murciélago! Ahora es un super murciélago ¡Uy! Esto sí es importante A ver, ¿por ahí he ido? Hostia, sí, aquí es donde maté a los... ¡Ay, Dios mío! ¡No! ¡Nope! ¡Nope! Vale, nada Me quedan 15 antorchas tampoco Bueno, puedo hacer más, ¿no? Sí Bueno Así vamos gastando los paletes y nos quitamos algo más del inventario Quiero buscar, por no vaya a ser Que haya diamantes Y aparte, en el último vídeo, cuando estuve haciendo todo esto De ir a dar una vueltecilla y que acabé aquí Es que quiero salir por aquí, va a ser lo mejor Pues me dijisteis que durante el recorrido este Se había visto una mineshaft y yo no la vi, macho Entonces me gustaría verla Para poder dar una vueltecilla por ahí Porque por ahí sí que suele, entre comillas, haber Es una esquina Se nota, ¿eh? Por ahí sí que suele haber dungeons Y la verdad es que me vendría muy bien Aunque bueno Yo voy iluminándolo todo A ver si hay suerte Y si no hay suerte, pues nada Eso es Orete No quiero saber nada de esto Oh, ya tengo dos stacks de hierro, ¿en serio? Bueno, pues tiramos esto Dos no, tengo uno completo Por aquí Bueno, lo estoy intentando, yo que sé Tampoco puedo hacer mucho más Que simplemente buscar así aleatoriamente O sea, no No hay más misterio, vaya Madre mía, ¿no? ¿Cómo salen enemigos así de repente? Bueno, lo voy iluminando todo Y a ver si... A ver, a ver ¡Uy! ¡Un pequeñín! ¡Oh! ¡Hijo de puta! Madre mía, tío Es que... ¡Vaya zona! En serio A ver Por lo menos están ahí Estos entre las corrientes de agua Y no me tocan mucho las narices Lo cual está bastante bien Aunque claro Quiero ver ¡Ah! ¡Joder! ¡Pica! ¡Plota! Vale, nada Quería mirar si había algo por aquí Pero ya veo que no Pues macho Yo no sé dónde está la mineshaft Que me ha dicho alguna vez que otra gente Me dice No, ahí se ve una mineshaft Y yo mira el vídeo en el minuto Como habéis dicho Y yo no veo nada ¡Uf! ¡Uf! ¡Meno mal! ¡Ah! Vienen, vienen ¡Ahora! Joder puta Ya ¡Uf! No, si por hierro no será, eh Mira que intentaba coger poco Pero joder Es que o cojo hierro O no cojo nada Porque, madre mía El 90% de lo que encuentro en hierro Ya sé que estoy subiendo y eso Pero claro Como Las dungeons están a tantas alturas diferentes Yo que sé, ¿sabes? O sea, llega a haber dungeons hasta en superficie Así que pueden estar en cualquier sitio Así que por eso intento ir un poco por todo Pero joder Cosa más complicada Madre mía Cuánto hierrazo Es que es eso No quería volver así sin más Digo, al menos me doy otra vuelta Macho Yo que sé Porque es que ya, de verdad, eh No sé qué hacer para encontrar una dungeon Al menos una Ya no te digo Una de zombies Una de arqueros Y una de arañas Una, tío Con una ya me vale Porque ya haría una trampa Aunque fuera de arañas Hago una trampa para las de arañas Que no hice la serie más horrible de la historia Y así la La práctico y tal Pero Parece que lo que es suerte no 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 es mi día No sé ni cómo llegué hasta aquí Picando Sí, me acuerdo Sí, me acuerdo que piqué a los random Y acabé aquí Que después encontré diamante Y todo eso Pero claro Nada Todo esto parte del mismo sitio Pero llega A ninguno Vale No son muy listos Los jodidos De verdad Ya sí que me estoy quedando Con poco Con pocas antorchas ¿Ves? Ahora ya sí que Vale Ahí, ahí A tope Nada tío Todo va al mismo sitio O a ninguno En general O sea No es que esté Nada O sea Ya está todo Mira esto Me ha quedado por ahí ¡Oh! ¡Oh! ¡No lo había visto! ¡Sí! ¡Sí! ¡Qué maravilla! ¡Oh! Vale No puedo abrirlo Un momento Que me he puesto nervioso ¡Vaya caca! Bueno Esto me lo puedo llevar Y eso así también ¡Bien! ¡Joder! Cojo una Y dejo otro O sea que es lo mismo Aquí tengo que encontrar Un spawner Aunque sea de arañas Aquí tiene que haber Un spawner A mí no me engañan ¡Oh! Eso ha rimado ¿Eh? ¿Habéis visto? Soy un mago de los versos Mr. Flow Me llaman Vale Sigue por ahí arriba ¡Ah! No me Asustes A ver Vale Fíjate que no lo había visto Un momento Vale Podemos pillar un poquito más de hierro Hasta hacer dos stacks Al menos Y así ya No tengo más que coger Dios Que miedo Me dan estas putas habitaciones Te lo juro Es como si se hubiera Como si se tuviera que generar Aquí una dungeon Y nunca se generara Es como súper raro Dar mi edete La verdad Va a ser esta Verás La primera La primera mineshaft Que no Que no genere Un simple spawner De arañas En serio O sea Me lo veo venir No sé por qué Que siempre encuentro Tres o cuatro De estos llenos de telas De araña Y tal Pues este va a ser El primero en el que no encuentre Ni uno No sé Me lo veo venir Oh Allí hay otro cofre Coño Cierro uno y sale por el otro Qué cojones Y ahora por el otro Hostia tú Basta ¿No? ¿Ya? O vamos a seguir chorreando esto Joder Va Ahora miramos Digo Hostia Al menos será de melón ¿Sabes? No Sí Ahí hay un spawner Joder Macho Qué suplicio En serio Es súper listo Vale Tenemos un spawner Es de los peorcitos Que pueden tocarme Pero bueno Además de arañas venenosas Que me van a envenenar En cuanto me acerque Pero bueno Vale Pues me voy a apuntar las coordenadas No tengo más antorchas Por cierto Me voy a apuntar las coordenadas De esto Y ya vendremos a hacer el El spawner En un episodio Vendré y haré el spawner Es spawner Imagínate Haremos el Haremos la trampa O lo que sea Mira Es menos mil Menos mil Más o menos Menos mil treinta y cuatro Y menos mil cincuenta y seis Y cuarenta y cuatro Vale A ver Me lo estoy apuntando ¿Eh? ¿Nos mil cincuenta he puesto? Ah, cincuenta y seis Está bien Ay Vale Perfecto A ver ¿Qué vamos a hacer? Eh Voy a coger madera Para hacer unas antorchas Aunque sea para salir Voy a intentar salir Pero dando un rodeo ¿Sabes? Y de paso Sigo investigando esto No vaya a ser que encuentre Un spawner normal Y me cague en tal Así que Uy Voy a tener que buscar Cómo se hacen Los spawner Los spawner Joder La trampa de arañas Venenosas Como son más pequeñas No sé si es de un Bloque de alto De dos bloques No lo sé Ya veremos A ver Pero bueno Al menos Ya lo tenemos Esto ya He cogido Esto ya No nos lo quita nadie Pues casi Casi Este ya lo he cogido No, no lo he cogido Este Sí Por aquí ya ha pasado Mira que Mira que grande La mineshaft Pues no la había visto Es que no funciona La antorcha esa No sé que la quites Y la pongas No sé por qué Joder Aún tengo la pequeña Esperanza Tío De encontrar Un spawner Normal Al menos Al menos hemos Encontrado algo Mira Dentro de lo malo El de arañas Me sirve No sé Ya veremos Como lo hago Y tal Buscaré info Pero bueno Al menos Ya es algo Sabes Al menos He salido Y he encontrado Algo Lo que sea Aparte de los diamantes Que encontré Ya me salió de eso Pero bueno Estoy mirando A ver No vaya a ser Que haya algo más Por aquí Joder Esquina Esquina Esta no vale No Un enderman Teniendo una pelea épica Con agua Nada más Pues si no hay nada más Creo que va siendo Hora de irnos A casita 28 A ver si tenemos Un poco de suerte Y encantamos No sé Tengo mis dudas Si mirar a ver De encantar un libro Para mejorar la espada O encantar Hacerme una pechera De diamante Que me va a estar Bastante justillo E intentar encantarla A ver que sale Porque ya con una buena pechera Voy mucho más tranquilo Que tenga un poquito De protección Y tal Ya Esto era con Era con 9 Entonces Los bloques de slime Como hay bloques Que se hacen con 4 Y bloques que se hacen Con 9 Pues nunca sé Por qué motivo Algunos se hacen con 4 Y otros con 9 O sea No encuentro una razón lógica De por qué Oh Dios Ah Está muy profundo esto Me voy a ahogar Puf Está altísimo Vale Tú puedes Tú puedes Tú puedes Tú puedes Sí Madre mía Estoy fino A ver Mi casa está en Madre del amor hermoso Me he ido bastante lejos Menos 1300 Y menos 500 Así que sería En diagonal Para allá Un poquito más para allá Que Se sería Mi casa está en Menos 1386 Y en menos 589 Así que me tengo que ir Bastante para allá Y después un poquito para allá Así que realmente Espérate Vamos a comer primero Ahora Velocidad máxima Está relativamente cerca de casa El spawner Son unos 500 bloques Que en el nether Eso va a ser Nah Y un poco menos Así que bueno Otra cosa El tema de los portales Me habéis dicho Es que Tonacho los hace Fuera del nether Los hace en el nether Pero saliendo fuera Pasando la bedrock ¿No? Sí, se puede hacer Hay algunos truquillos Para romper la bedrock En survival O bueno Destruirla Que desaparezca No sé Pero no lo vamos a hacer La verdad Eso lo haremos En la serie más sobre la historia Según se mantiene Esos bugs y tal Entre los árboles Y historias así Se puede hacer cosas Y entonces haremos Los portales por allá arriba De momento voy a usar Lo normal Que es hacerlos así Y ya está Pero vamos Se puede Sí, se puede Sí Hostia, no Si no es para allá Es para allá ¿No? Sí, porque es menos 1300 Es en diagonal para allá De hecho es un poco más para allá Que para allá Pero bueno De hecho ya está Estamos aquí No vayamos a entrar en este bioma Y tenemos desierto y todo Oh, un pocete ¿Qué cojones? Tío, o sea Me cago en tal A ver Sí, es en diagonal para allá Joder Lo que me cuesta orientarme Incluso con el F3 puesto De verdad O sea Es algo Lo mío ya es un problema serio A ver Mola esto tío Es raro Que se generen estructuras así En hardcore En creación de mundo normal Es ahora para allá Ya no tengo que moverme O sea Tal cual voy Debería pegarme con la casa Ahora mismo De hecho esto parece La parte de atrás de mi casa ¿No? Más o menos Un poco más para allá Aún queda Aún queda Hostia Qué tonto soy Estaba mirando Oh Dios mío Es por aquí Estaba mirando el poblado Estaba mirando el poblado Que está al lado de mi casa Así que bueno Como está cerca Pues eso El poblado está por aquí Ahí está Y mi casa está ahí Estaba mirando las coordenadas Del poblado Por eso seguía andando En línea recta tío Qué tonto soy Uf Tengo un montón de A ver Un montón de cosas Que quemar Esto no sé Ni por qué Está aquí Vamos a llenarlos Todos A tope Están bien Ahora ya tenemos Los cuatro Hornetes llenos Y con esto Vamos a hacernos Una pechera Y vamos a ver Si tenemos un poco De suerte Protección 3 Esta es la que me gusta Uh Protección 3 Y rompibilidad 3 Zornos 2 Está muy bien Está muy 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 bien Bien Y Ay No tengo cuadros hechos Iba a dejar esto ahí A ver Bueno al menos Tenía miedo Tenía miedo con el tema De los encantamientos Porque digo Lo mismo Me quedo sin Lapislazuli O lo mismo No encuentro el suficiente O yo que sé Pero Pero que va O sea Y 20 más Voy a ponerlo tío Porque así ya Lo dejo todo hecho Porque madre mía O sea Hierro No me va a faltar Bueno Desde luego Ha valido Voy a darle de comer A las de estas Porque quiero hacer Cartelitos Quiero hacer cartelitos Uy dios mío Como tengo esto Bueno vamos a hacer un poquito De bone meal Y quien dice un poquito Dice un muchito Y ya está Total Mientras se quema eso Tampoco hay mucho más que hacer Bueno ha valido la pena La verdad Esta salida En dos episodios Hemos encontrado Diamante Hemos encontrado Nuestro primer spawner De arañas Pero bueno Así hago la trampa De arañas Y haremos transporte Rápido por el nether También para ir hasta allí Y así Podemos ir rápido Subir niveles Y de paso Tener hilo Si lo necesitáramos Para algo En principio No Lo usé mucho Para la trampa De endermans Pero no la vamos a hacer aquí Aquí voy a ir A matar al dragón Dentro de bastante poco Mi siguiente objetivo Era matar al wither Y si consigo matar al wither Se acabó la serie Y si me matan Se acabó la serie Pero bueno Mi objetivo realmente Es matar al wither Si lo consigo Se acabó ¿Por qué? Porque en la primera serie Hardcore Maté al dragón Y dije vale Este era mi objetivo Lo dejamos aquí Ya estaba el wither Por aquel entonces En la segunda serie Dije mi objetivo Es matar al wither Y Y me mataron O sea Me morí en la lava Y ya está Así que En esta Si consigo matar al wither Se acabó Para ello Tengo que matar primero al dragón No por nada en especial Pero bueno Para conseguir nivelillos Y eso Y Bien Vale ya Vamos a hacer un poquillo De Vamos a coger unas de estas También Ah veis Como empecé a poner esto Tengo que hacerlo también Vosotras dos Ni ha crecido esta tío Porque está tan lejos Que han estado descargados En los chunks Y estos Y estos les di Pero están ahí Pillados Y Ah Mira Ahora si han querido Tener Hijitos Chachi Hostias de noche Vale Perfecto Han procreado Me voy a sobar Sigo sin melón Estaba convencido Que encontraría melón Macho Pero bueno Que le vamos a hacer Y Que vamos a hacer Bueno Pues en el siguiente vídeo Una de dos O voy y hago la trampa De Una de dos No Iré y haré la trampa Porque necesito niveles Para encantar todo Y demás Y Bueno Ya tenemos un buen De esto Me haré toda la armadura De nuevo Creo yo De hecho No tengo suficiente Vamos a coger Un poquito De esto No sé por qué Me apetecía Vamos a hacer No va a bastar Con esto 16 32 No Es un árbol Encima de otro árbol O sea Esto ha crecido Medio árbol Encima de otro No sé cuántos Saldrán Pocos Seguramente Pero bueno Como tampoco Tengo mucha piel Que yo sepa O la cogí Cogí piel Bueno Si no matamos A un par de vacas Y ya está Aunque lo suyo Es esperar A tener muchas Pero bueno A ver Vamos a echar un vistacillo Rápido Aunque después No veo nunca Lo que tengo Y lo que no tengo Pero bueno Vamos a matar Unas vaquillas Tengo que arreglar Esto tío Joder Pero bueno Como he pasado Dos episodios Fuera Siete Bueno Está bien Más que suficiente Mira Clavao A ver Aunque Obviamente Esto es un poco Caca Pero bueno Vamos a dejar Cada una De las piezas Bien Esto es una de las cosas Que quería hacer O sea No me preguntéis Por qué Ah sí Yo traerá esto Poner esto aquí O aquí No me acuerdo Aquí quería hacer El mapa completo Pero es complicado ¿Dónde cojones Deje el mapa? Esa es mi pregunta Aquí a lo mejor Es eso Ahora pones otro aquí Otro aquí Y haces un mapa Completo de toda tu zona Y eso mola mucho Tío Se está cargando Poco a poco Le cuesta un montón Tío ¿Sabéis? Ahora pones aquí Otro y otro mapa Y pum Se suman Y así Puedes hacerte Un plano aquí Guapísimo En tu casa Puedes hacértelo En la zona central O algo así Pero es eso Ahora tengo mis dudas ¿Dónde tengo que hacer El siguiente mapa Para que cuadre? ¿Me tengo que ir Hacia arriba? ¿Hasta aquí? ¿Me tengo que ir justo Hasta donde termina esto Y abrir el mapa? ¿O hasta lo que sería La mitad del mapa siguiente? ¿Lo entendéis? Para que desde la mitad Del mapa siguiente Pille toda la zona Llegando justo hasta aquí Esas son mis dudas ¿No? Tocó buscarlo Porque es una de esas cosas Que nunca he mirado Sé que se puede hacer No tengo ni idea de cómo Y vamos a dejarlo por aquí Hemos encontrado spawner Hemos encontrado diamante Tenemos un montonazo De recursos Un montonazo de hierro Y demás Me hacen el resto de la armadura Que ahora voy un poco desnudete Y lo dejamos Oh De momento No tenemos diamante Así que no podemos hacer Mucho más Y ale Hasta el siguiente vídeo